Música Bueno es alabarte mi señor y adorarte solo a ti altísimo Anunciar por las mañanas tu misericordia y cada noche tu fidelidad Anunciar por las mañanas tu misericordia y cada noche tu fidelidad Me has alegrado con tus sombras, me llenaste fuerzas como de tu malo Me has alegrado con tus sombras, me llenaste fuerzas como de un malo Con aceite fresco me estás ungiendo, me deleito en tu presencia Con aceite fresco me estás ungiendo, me deleito en tu presencia Oh 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 Me has alegrado con tus obras Me llenas de fuerzas como de un balón Me has alegrado con tus obras Me llenas de fuerzas como de un balón Con aceite fresco me estás hundiendo Me deleito en tu presencia Con aceite fresco me estás hundiendo Me deleito en tu presencia Mi Dios, eres mi amor Mi Dios, eres mi amor Mi Dios, eres mi amor